El próximo 2 de junio del año 2024 vienen las elecciones en México con dos candidatas a la presidencia, Xochitl Galvez y Claudia Schoenbol. En este video nos vamos a centrar en los errores que ha cometido Morena de la mano de Claudia Schoenbol y Andrés Manuel López Obrador. Y eso no significa que estemos a favor del PRI, pues Xochitl Galvez también tiene mucho que ocultar durante el sexenio que trabajó con Vicente Fox. Pero eso es tema para otro video. Pero antes de entrar en el tema de Claudia Schoenbol, habría que decir, va a ser una buena gobernante o va a repetir la historia de Andrés Manuel López Obrador que se cuelga la medalla de haber sido el mejor presidente de México. Estando muy lejos de la realidad, por si no te has enterado. Cuando Andrés Manuel López Obrador llegó al poder y tomó posesión en el 2018 y principios del 2019, la deuda per capital de cada mexicano era de 109 mil 818 pesos. En el último año de este gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la deuda per capital, es decir, la deuda por habitante en México, aumentó de manera considerable. De acuerdo con la última investigación del Centro de Investigación Económica y de Presupuesto del 2024, de acuerdo con las proyecciones del paquete económico, la deuda per capital aumentó 6.8% en comparación con lo previsto en el 2023. De esta manera, cada habitante pasó de deber 109 mil pesos a tener una deuda de 118 mil 780 pesos y luego evolucionó a 126 mil 818 pesos por habitante. Haz la suma de deber 109 mil pesos pasó a deber a la fecha grabada este video, 126 mil 818 pesos. De acuerdo con el desglose, de los 126 mil 818 pesos que debe cada habitante a la fecha grabada este video, 97 mil 192 pesos son por endeudamiento interno, mientras que lo restante es la deuda contratada por Andrés Manuel López Obrador al Banco Mundial, que está por demás decir, pertenece al pueblo judío. Los entendidos y cultos sabrán a lo que me refiero, pero ¿por qué te pongo en contexto de los errores que ha cometido Andrés Manuel López Obrador durante su sexenio? Porque viene la copia barata de Andrés Manuel, de nombre Claudia Schembol. Ella tiene la misión de seguir la supuesta cuarta transformación, que está hundiendo al país en un déficit económico internacional realmente grave. Pero Claudia Schembol ha sido inteligente. El patrimonio de Claudia Schembol se esfumó, pues de las dos casas y dos departamentos que reportó en la declaración de bienes cuando ella fue jefa de gobierno, ahora que es candidata a la presidencia, afirma no tener nada y que incluso en los debates presidenciales ha dicho que vive en una casa rentada. Para dar seguimiento a la evolución de su patrimonio, Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, revisó escrituras y documentos de los inmuebles que estaban a nombre de la candidata presidencial y encontró que la casa que ocupó por 30 años en Tlalpan fue escriturada a nombre de su hija Mariana Imás Schembol, tras promoverse un juicio por prescripción positiva, cuya sentencia definitiva se resolvió el 29 de noviembre del 2018, seis días antes de que Claudia Schembol asumiera como jefa de gobierno. La prescripción positiva es una figura contemplada en el Código Civil de la Ciudad de México que permita apropiarse de un bien después de varios años de haberlo ocupado de manera continua y pacífica. Estás viendo los documentos en pantalla. La casa de Tlalpan que ocupó Schembol y que fue escriturada por esa vía está construida en un terreno de 486 metros cuadrados en un fraccionamiento privado perteneciente al poblado de San Andrés, Totoltepec. Aunque Schembol ha declarado que dejó esa casa en el 2018, su domicilio oficial ante el INE lo mantiene todavía en San Andrés, Totoltepec. El predio donde se construyó la casa estaba originalmente a nombre de un feideicomiso construido por unos inmigrantes uruguayos, pero mediante un juicio iniciado en el 2012 y resuelto en el 2018, pasó a ser patrimonio de la familia de la candidata presidencial. Ya sabrás por qué métodos. Esa casa fue reportada desde el 2000 en distintas declaraciones patrimoniales que presentó Schembol como funcionaria pública. Aquí tienes algunas de las imágenes. En diciembre del año 2000, cuando asumió el cargo de secretaria de Medio Ambiente del Distrito Federal, Claudia Schembol informó en su declaración patrimonial que ella y su esposo Carlos Imás poseían una casa y un departamento en la Ciudad de México. En aquella ocasión detalló que su casa estaba valuada en 500 mil pesos y el departamento en 400 mil. Además, tenía dos vehículos y 100 mil pesos en cuentas bancarias. 15 años después, cuando entró en funciones como jefa delegacional en Tlalpan, reportó que a sus bienes se había sumado una casa en Morelos. En 2015 reportó además ingresos por 1.7 millones de pesos entre ella y su pareja, dos vehículos y una cuenta bancaria por lo menos de 500 mil pesos. En diciembre del 2018, tras asumir la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, informó que poseía dos departamentos en Coyoacán, uno de 90 metros cuadrados comprado a crédito en 1999 y otro de 80 metros cuadrados valuado en 1 millón 800 mil pesos adquirido en el 2011 mediante una herencia y un préstamo. Además, reportó una casa en Cuernavaca que estaba a nombre de su hijo y que había sido construida entre el 2002 y 2005. En esa declaración informó que la casa de Tlalpan había sido adquirida de contado y que la construcción se había realizado entre 1985 y 1988. Seis años después, Schoenbaugh refirió que ya no tiene ese patrimonio. En el apartado de inmuebles de la declaración patrimonial que presentó hace pocos meses, en 2023, anotó la palabra ninguno. La noche del primer debate presidencial entre las candidatas a la presidencia, Claudia Schoenbaugh y Xochitl Gálvez, Claudia Schoenbaugh mencionó que vivía en un departamento y que además ella pagaba renta por ello. Y que en cambio Xochitl Gálvez vive en un departamento del cártel inmobiliario. Pero estos datos que te estoy dando solamente son la punta del iceberg. Un desastre llamado Claudia Schoenbaugh pretende llegar a la presidencia. Varios acontecimientos han exhibido a Claudia Schoenbaugh. Más allá de lo que todos sabemos y de lo que ya te he dicho, es una copia mal hecha de López Obrador. Todo lo que dice López Obrador, ella lo repite como una merolica. Todo lo que hace Hamlo, ella lo imita como un clon. Todo lo que ordena Hamlo, ella lo acata y lo obedece. Los hechos nos demuestran que Claudia Schoenbaugh, la corcholata favorita de López Obrador, está desdibujada y fuera de control por su errático desempeño. Ha perdido la brújula. Está desesperada porque su imagen y candidatura se caen a pedazos. Pues en la última encuesta, Xochitl Gálvez ya la alcanzó. Su ausencia de personalidad política propia, su falta de carisma personal, pero sobre todo su nulidad como gobernante y todo el mal trabajo que hizo como jefa de gobierno. Lo ubican ante los ojos de los ciudadanos como la peor gobernante y jefa de gobierno que ha pisado la Ciudad de México. Sí, en plena carrera por la candidatura presidencial, la señora Schoenbaugh, ex-exposa de Carlos y más, uno de los proveedores de dinero ilegal de López Obrador, está atrapada en un mar de hierros, desgracias, mentiras, vergüenzas y desatinos. Entre un metro cada vez más peligroso y una ciudad que semana tras semana le es más adversa a su gobierno, Schoenbaugh nada más no levanta ni siendo candidata a la presidencia. Varios acontecimientos han exhibido a Claudia Schoenbaugh más allá de todo lo que ya te he dicho en este video y como ya lo mencioné es una copia mal hecha de López Obrador ya que todo lo que dice Andrés Manuel, ella lo hace, lo repite y lo obedece. Echemos un vistazo a su reciente y pobre desempeño, el metro de la muerte. Con Claudia Schoenbaugh como jefa de gobierno han ocurrido 3 accidentes mortales dejando 28 personas muertas y 163 heridos en el metro de la Ciudad de México. Ese es el dato duro, irrebatible y vergonzante. Basta este dato mortal para ubicarla con peor desempeño y ya es decir mucho que los Mancera, Ebrat, Robles, Encinas, Amblo, Espinosa, Villarreal, Camacho, Solís y hasta Jan González los hechos la clasifican como la peor jefa de gobierno de la historia en la Ciudad de México. ¿Y por qué el metro capitalino también está ante las peores condiciones de su historia? Sería sencillo, por los inhumanos recortes presupuestales que han provocado la falta de mantenimiento con la cuarta transformación. Pero vámonos más a fondo, aquí las pruebas. De 2018 a 2021 el presupuesto programado para el mantenimiento del metro disminuyó el 39%. Durante el 2022 se registró un subejercicio presupuesto no utilizado entre comillas equivalente a 3.063 millones de pesos. Fuente de cuenta pública 2018-2021 diagonal presupuesto 2022 CDMX que tú puedes buscar en internet. En el periodo de enero a junio del 2022 no se gastaron los 3.063 millones de pesos. En otras palabras, 4 de cada 10 pesos proyectados no se han ejercido, comprobó Juan Ortiz, especialista en gestión pública y parlamento en el 2023. En total del subejercicio en el metro con Claudia Schemble como jefa de gobierno fue de 4.808 millones de pesos. Ella explica por qué tantos accidentes mortales, falta de equipamiento, saturación en las corridas, descomposturas en vagones, escaleras eléctricas y además calamidades que hoy sufre el metro, como las ocurridas en la línea 7 en la estación Polanco y más tarde en la línea 8 en la estación Bellas Artes en las cuales los usuarios salieron despavoridos y huyendo de la madera. Así el cuento chino del sabotaje que ya es costumbre de Andrés Manuel y Claudia Schemble. Pero este ya se le cayó a Schemble porque los mexicanos ya no le creen. Y en cuestión de horas se demostró que el metro no requiere a la Guardia Nacional, como lo había propuesto el presidente, sino más presupuesto y mejores funcionarios. Aún más, en su detallado análisis basado en cifras oficiales, Ortiz establece cuatro escenarios que desmienten a Claudia Schemble cuando esta firma con falsedad que el presupuesto del metro no ha disminuido. Ortiz prueba que el presupuesto de Schemble no supera el último año de Mancera. Hay subejercicios financieros en el gasto del metro. Hubo menos recursos para el mantenimiento del metro y los recursos federales destinados al metro también fueron disminuidos. Y al estilo de López Obrador, Claudia Schemble miente como respira. La caja negra aseguró que la caja negra del accidente en el metro del sábado 7 de enero del 2023, en el que falleció Yarexi Adriana, de 18 años de edad, fue sustraída y apareció en una camioneta, insinuando que fue parte de un sabotaje en contra de su gobierno. Sin embargo, el líder del sindicato del metro, Fernando Espino Arevalo, la desmintió al aclarar que dicha caja se retiró por protocolo y que así se lo explicaron las autoridades capitalinas a la mismísima Claudia Schemble. De hecho, la camioneta en la que estaba la caja pertenecía a la administración de material rodante del metro. No fue sustraída de manera ilegal, ni hubo sabotaje alguno. Todos estos fueron embustes de Claudia Schemble. Y a estas irresponsabilidades presupuestales y mentiras abiertas de Claudia Schemble, se agregó otro elemento vergonzoso. Su inestabilidad como funcionaria y lucro de Schemble, con el dolor humano y ajeno. Resulta que se abrió el tramo subterráneo de la línea 12 del metro de Misuac-Atlisco. La corcholata de Schemble se puso a cantar en el trayecto sonriente, alegre, festivo, ignorando a las 26 personas muertas en esa línea la noche del 3 de mayo del 2021. Ni se les ofreció un minuto de silencio, ni se condolió de sus familiares, y ni mucho menos pidió una disculpa pública por el dolor provocado por su irresponsabilidad como jefa de gobierno, al ordenar los recortes presupuestales que provocaron la tragedia del 3 de mayo del 2021 en el metro. ¿Qué hizo Schemble ante el recuerdo mortal y doloroso y trágico por la muerte de 26 personas en la línea 12? Se puso a cantar en uno de los vagones. Vaya cinismo, vaya cara dura, vaya vale madrismo. En su delirio por la candidatura presidencial, Claudia Schemble comete irresponsabilidades. Como jefa de gobierno, esas irresponsabilidades costaron vidas. Y para cubrir sus errores, actúa de manera indiferente ante el dolor humano. Tapa los actos de corrupción y endeudamiento de López Obrador y lo obedece de sobremanera. Por esto, y por toda la oposición del PRI, está ganando terreno en las candidaturas presidenciales. Pero si estás pensando que en este video vamos a apoyar al Partido Revolucionario Institucional PRI, habría que decirte un dato. Ellos no son de la derecha. Pues su fundación en 1929 por Plutarco Elías Calles, bajo el nombre de PNR, fue naciendo como un partido de izquierda. Es decir, en México, la derecha no existe. Por eso, es mejor analizar qué es lo que le conviene al pueblo de México. Seguir detrás de unos partidos políticos, de unos candidatos que solamente están para estafar al pueblo, o preocuparnos por nuestra propia vida, y tratar de cambiar este país, haciendo lo que nos toca, metiendo en conciencia a todos los ciudadanos. Gracias por llegar al final de este video. Estás en el almanaque. Si el video te ha gustado, por favor suscríbete al canal, activando la campana de notificaciones.